bienvenidos a una nueva sección esta sección la vamos a llamar la sexo con una caja tonta que tenía yo por ahí de mariconada del sexo vamos a ver lo que tiene esto cogemos los sobres que hay aquí con un kilo lo compré en su momento y no tengo ni puta de lo que hay dentro en esto sobra unas tarjetitas tarjeta de atrevimiento tarjeta de atrevimiento de atrevimiento de atrevimiento son todos de atrevimiento que pasa espérate que vamos a ver el resto y aquí hay más cosas y tarjetas de fantasías vamos a ver a poco a poco lo que pone aquí todo lo que hay que hacer uno cuando tú te aburres en casa pues coges tu cajita esta cada uno tiene que tener una en su casa y te pones el tonto ah que esto es un puzzle encima tarjeta de movimiento es que como está la jota más puesta uno no entiende juego helado coge un cubito de hielo y después de chuparlo pásalo de tu boca a la de tu pareja recorre el cuello y el pecho con él mientras ambos tenéis pensamientos eróticos por supuesto cuidado con lo que te está diciendo que cojas un hielo te embadurnes con él y que lo pase a tu pareja mientras tanto ambos al mismo tiempo tenéis pensamientos eróticos es decir que si quiero pensar en cómo se hace una tarta al whisky no se puede jugar este juego vaya está vamos a ver otra tarjetita esto es supuestamente de un puzzle que va completando excítalo esto parece ser que es para la mujer dile ven a verme alguna vez con la voz ronca a lo más cuesta es decir en tono de mujer tiene que poner tiene que ir a mujer en su defecto con una hoja y ronca de camionera ven a verme alguna vez dime tú eso donde es excitable porque yo no voy vamos a continuar con la siguiente tarjetita me encanta tú y ahí te imaginas pero bueno dile a tu pareja cuál es tu parte favorita de su cuerpo y por qué en caso mío en caso mío podría decir me encanta tu coño lo diría a todo el mundo pero pierde gracia y en caso de la tía pues te diría me encanta tu polla y punto en boca y por qué pues porque es grande o porque es feo etcétera etcétera por lo que te da la gana no 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 necesariamente tiene que ser una explicación convincente vamos a continuar los tres minutos ya de vídeo por dios siguiente a ver rimas emparejadas escribe un poema picante que empiece con hoy mi novio ha venido y eso a tu pareja y vamos por un ejemplo hoy mi novio ha venido y viene a follar es un ejemplo una rima picante y se lo lee a tu pareja y si no sabe leer te jodes esto lo voy a poner encima del teclado siguiente tarjetita hazle creer confiesa de tu pareja una fantasía sexual íntima de forma detallada esto a lo que el nombre indica le tienes que explicar con pelos y señales una fantasía que tú tengas tales como por ejemplo follar en una bañera llena de vómito esto es la fantasía de cualquier pareja y punto boca vamos a seguir utiliza la boca la mujer chupa el dedo de tu pareja sugerentemente y lentamente no lo va a reproducir porque la gente se me excita mientras lo miras a los ojos y el hombre tiene que ver la palma de tu pareja como si hubieses encontrado su clítoris mientras lo miras no mientras la miras a los ojos a ver esta gente tiene conocimiento donde yo te diga cómo vas a chupar la mano de tu pareja como seis meses en contra el clítoris para nada la mano no hay más en ahí no hay mucho nervios sensitivos es que esta gente no sabe no sabe hacer tarjetas buenas adivina lo que llevo puesto describe la ropa interior que llevas como si contaras una novela romántica barata te voy a poner un ejemplo adivina lo que llevo puesto pues llevo una mierda jersey azul unos pantalones vaqueros debajo de ellos llevo un calzoncillo de abuelo llevo dos pares de calcetines porque tengo frío y nada más y hoy no me he duchado porque es un guarro y ya está eso es una manera romántica barata de describir qué es lo que llevas puesto que no se ve lo que lleva puesto que pasa es que esta gente parece que han ido al colegio traseros arriba inclínate sobre tu pareja guiñándole el ojo de forma sexy cómo se afirma cómo se guiña un ojo de forma sexy y ya está si es que yo no seguía guiñar el ojo de otra manera esto que mierda es y por encima de tu hombro por encima de tu hombro y date un cachete en el trasero es decir las tienes me voy a girar hacia la pantalla para que se vea tienes que mirar por encima de tu hombro y luego pegarte un cachete bien pegado en el en tu trasero madre mía esto esto lo ha escrito un pervertido o algo parecido estoy montando el puzzle 6 minutos casi 7 a ver y última tarjetita baile picante una canción sexy y frótate y restriérate contra tu pareja mientras dura la canción una canción sexy pues la más sexy que tú puedas considerar yo por ejemplo me pongo una jota de estas del que se cantan en Zaragoza y madre mía me subo por las paredes a ver si se puede levantar esto sin que se rompa para que la gente pueda ver el bonito cuadro que ha quedado esto te lo montas así y vas pues vas tirando vas haciendo las mariconadas que te salen aquí vale y bueno pues no alargar más el vídeo a llorar a Jerusalén y a follar en tu casa y nos vemos en la próxima entrega de Sexo Sexo con Víctor pero explicado no practicado si no os pierde gracia bueno a llorar a Jerusalén y lo dicho a follar en su casa